Militares retirados rechazaron que el ejército de ahora sea diferente al de la dictadura, como se sostiene desde el sistema político. Iván Paulos dijo que el ejército es uno solo, como un río. El caudal de ese río marcha por el cauce que Artigas nos hizo, que es el cauce de la orientalidad. Y cuando se quiere interponer en esa corriente un obstáculo, dividiendo el pasado del presente, las aguas se acumulan, aguas arriba del obstáculo. Y a la larga, el agua les pasa por arriba. Es toda una cuestión de tiempo. ¿De qué forma le pasaría el agua por arriba al gobierno? La imagen ha sido suficiente para que cada uno la interprete a su manera. Hoy se sabe de que ha habido detenidos, de que ha habido desaparecidos. ¿Por qué no se dice dónde están de parte de los militares, Paulos? Solo dónde están. Pero es un tema bastante gastado. Me imagino que los que podrían aportar, que no es mi caso, lo podrán hacer. El primer desaparecido que hubo acá fue Pascasio Váez. Pascasio Váez fue enterrado por la subversión marxista clandestinamente. ¿Por qué se acuerda, Paulos, de dónde fue enterrado Pascasio Váez y no de dónde fueron enterrados los desaparecidos? Porque yo no conozco. Nadie conoce. Pero me permite, señorita, ya veo su inclinación y su propósito.